Operador, ya estamos en la Matrix, está muy borroso aquí. Muy bien muchachos, hagan todo lo que yo les diga. Solo dinos, ¿cómo salir de aquí? Ahora, pásame Liel, me sacaré. Acabo de ver un gato, un déjà vu. ¿Qué tan parecido era? Démonos prisa. Dirígenos Operador. Perfecto Liel, a la derecha. No, 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 a la otra derecha. Aquí les daré Lidia para que me regresen. No dije que sería sencillo, solo que sería la verdad. Hola amigos de YouTube, yo soy Emi. Y yo soy Liel, y el día de hoy estamos en un video con temática de Matrix. Esta película revolucionó el cine en el año de 1999. Con sus grandes efectos digitales. Fue realizada por los hermanos Wachowski. Hermanas, Emi, hermanas. A presar, a presar. Sí, Emi, tienes razón. Nosotros vimos Resurrections y por eso vimos la película de Matrix 1. En donde pudimos checar varios efectos especiales muy buenos como el Bullet Time. O Neo esquivando los disparos de bala. Esta técnica marcó un antes y un después en la industria de los efectos especiales. Y por ello les mostraremos estas figuras. Bueno amigos, son estas figuras y son de la película de Matrix 1. ¿Qué les parecen amigos? Como podemos ver son figuras de película de Matrix 1. Pero hay unas figuras como esta que les decía que son efectos especiales. Estos son muy buenos efectos especiales. De este lado amigos, tenemos a Tang y a Trinity. Y de este lado a Mr. Anderson y Sentinela. Como les había dicho, estas figuras tienen más de 21 años ya. Inclusive podemos ver las burbujas un poquito amargentas. Y amigos, es momento de elegir si abriremos estas figuras o las mantendremos cerradas. No, Emi, ¿qué hiciste? Las tendremos que dejar cerradas. Vamos a seguir viviendo nuestra realidad. Y esperemos abrirlas en otro momento porque los blisters nos gustaron mucho. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Y amigos, por la parte de atrás de la figura podemos ver que viene, que es de la marca No Two Toys, vean. Y también de Warner Bros. En la parte de arriba podemos observar que vienen las cuatro figuras que son estas que tenemos. Que es Trinity, Sentinela, Mr. Anderson y Tank. Se me hizo padre y yo creo que sí las vamos a tener que coleccionar cerradas. Esta es Trinity y en la figura podemos ver que está dando como una patada y es de las primeras escenas que, como les mencioné, le está dando una patada a un agente. Además, esta es una de las escenas que más me gustan. Estas Sentinela son las que están cuidando el mundo de las máquinas y se ven bastante geniales. Además de eso, hay una escena en donde casi una de estas mata a Neo. Él es Tank y podemos ver que tiene una base como todos los demás y tiene un accesorio que es un arma con la que mató al traidor de Cypher. Y logrando rescatar a gran parte del equipo de la Matrix. Él es Neo. No, él es Mr. Anderson. Hasta nunca, señor Anderson. Mi nombre... Es Neo. Y él es Mr. Anderson, antes de que se transformara en Neo. Y bueno, en la parte de la boca podemos ver que la trae como borrada o sellada, ya que no querían que hablara. Podemos ver unos accesorios que en lo personal me gustaron mucho. Pero en la parte de atrás hay como unas letras de Matrix que están geniales. Recordemos que era un gran hacker. Y bueno amigos, esperemos que les haya gustado este video. No olviden dejar su gran like y suscribirse. También síganos en nuestras redes sociales y recuerden, están viendo el canal de Emi y Eliel. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!